Entre algunas de sus muchas actividades, la Casa de la Dona de Mislata está llevando a cabo un taller de yoga impartido por la profesora María José Igual Andrés. Estas clases tratan de trabajar la flexibilidad de la columna vertebral, además de prolongar y agilizar los movimientos. Con los ejercicios también se intenta fortalecer toda la musculatura del cuerpo, desde las extremidades superiores e inferiores hasta el vientre y la espalda. Bueno, en yoga tenemos los horarios aquí en la Casa de la Dona, son los miércoles, de cuatro menos cuarto a cinco menos cuarto, es una hora de clase, y luego las clases de sentir-soltar, que son dos días a la semana en este curso, martes y jueves, de nueve y media a diez y media de la mañana. La base principal de estas actividades es la respiración, que se trabaja usando técnicas de contracción y relajación. Otro elemento fundamental del que se ocupan estas clases es la meditación, que se consigue mediante un proceso de atención y concentración que ayuda a relajar la mente y el cuerpo. De esta manera, los alumnos trabajan al mismo tiempo una técnica que une lo físico y lo mental. Lo más ratificante, bueno, lo que aprendo de todas las alumnas, de todas las compañeras, porque aquí cada uno, dice, estamos realizando el mismo camino, podemos ir un poquito, cada uno puede ir un paso más adelante o más atrás, pero todos estamos en el camino de ir aprendiendo constantemente. Lo más ratificante, las compañeras y toda la gente que está a mi alrededor, que me aporta muchísimo. Además, María José imparte clases tanto en el pabellón cubierto de Mislata como en la Casa de la Dona. En todas estas actividades se ofrece al alumnado un sistema de relajación, respiración y de yoga en general.